Hermano, hermano, ven acá. ¿Cuál es el nombre tuyo, palo? ¿Cuál es tu nombre, palo? ¿Cuál es tu nombre? Dime, ¿por qué te traen aquí? Ambiori, ¿por qué tú estás apresado? Por lo que vas a hablar, tú tienes que... ¿Por qué lo que voy a hablar, palo? Es que es un trabajo grave. La misma película. Te acusan a ti de que le robo, dime. ¿Qué tú me tienes que decir de esto? ¿Eso y esto es? Eso lo hizo usted. Te están acusando de que lo dejo. Te están acusando de una ola de robo. No quiero hablar con ustedes, porque ustedes le ponen un pedazo de más. Pero dinos la situación. Yo voy a hablar donde están que hablar. Explícanos la situación. Eso, yo soy una guagua, no me está viendo como que vuelve. Pero eso es robado, verá. Eso es robo. ¿Dónde te lo robaste? ¿Usted me vio? No, no, pero... ¿Dónde está confirmando? ¿Dónde está confirmando? No, no, pero... No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué ha llamado tú le das a las autoridades correspondientes entonces de esto que te acusa? Lo voy a llamar ahorita de los jueces, porque yo voy a hablar con jueces. El nombre tuyo cómo es, hermano? ¿Tu nombre cómo es? José Gregorio Rivera Sal. Ok. Gracias.